¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Ya está abierta! ¡Vamos familia! ¡Arreda en medio! ¡Vamos! ¡Arco! 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 ¡ ¡Artón salviro! ¡Arago, sale, sale! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa hora. Un lado, un lateral. ¡Así! ¡Así! ... ... ¡Ante va! ¡No! ¡ �izo! ¡Fecho, peso! ¡Ey! ¡Eh! Dece! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga! 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 Otra más, otra más Yo no soy tu barrio Dejame trabajar Dejame trabajar Dale, vale Si, Turco Turco ¿Qué va, qué va? No lo vi, no lo vi ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Hay que seguir así, pero terminamos Terminamos, presionamos y ya está rápido ¡Gracias! 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 Le dije... ¡Te quiero ver! Yo siempre lo aburrude, toda mi... Yo lo aburrude con lo de ahora Con lo que pasa... Desde que yo tengo uso de razón Hasta ahora No me jodía con cosas del... 1974 Yo ni insistía en esto Hablame ahora, vos lo viviste cuando Descendió Riven, yo no... Yo no vi descender a vos Cali Si... Sabemos lo más debo Pero ustedes Ascendieron por decreto Ni idea, amigo Hablame ahora ¡Gracias! 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 ¡Muchas! Sáquese la cosa que se lo hace. A ver si la chula y te lo traes. ¿Eh? Bien cheta una. ¿Eh? Si no se lo le entra. No estaría pudiendo ver los videos, ¿verdad? Eh... Con el que era Google no tengo que ir para eso. Perdón, la verdad. También va a partir luego. Eh... Eso. ¿Te habló o qué? ¿Lo arreglaron o algo? No eres tonto. ¿Te pones celosa? Vale, va. Vamos allá, ven tío. Sí, dale. ¡Vamos! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Nada! Ah... está bien. ¡Está bien balen! Esta brota, vál jugador. Yo sé que me corría a propósito. ¡Vamos a jugar! ¡Soy! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.